Hoy nos encontramos acá en el espacio infantil de Mardiajo Norte, dependiente de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social. En este espacio es uno de los espacios de primera infancia, acá funciona por la tarde la red de espacios de primera infancia, junto con otros siete espacios más que se encuentran a lo largo y ancho del Partido de la Costa. Así que hoy nos encontramos todos los equipos que conformamos la red de espacios de primera infancia, equipos de coordinación, de CAPS, donde se encuentran también situados estos espacios, los servicios psicosociales de la Secretaría de Desarrollo Social, el Servicio Local de Promocer y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Costa y la Comunidad Educativa del Instituto 89, específicamente en aquellas carreras que tienen que ver con la docencia en el nivel inicial. Bueno, ahí nos reunimos hoy para exponer, para dar cuenta de este año y medio transitado de las políticas de primera infancia acá en la municipalidad. Bueno, la idea de este encuentro tiene que ver con poder dar cuenta de nuestra experiencia del trabajo, de nuestro itinerario pedagógico, poder socializarlo con la comunidad educativa y bueno, también tiene el sentido de poner en valor nuestro trabajo, de tomarnos un tiempo para dar cuenta del camino recorrido y poder planificar hacia adelante.